¿Qué es lo que se ha hecho en los niños? ¿Qué es lo que se ha hecho en los niños? Felicidad y orgullo de que mi primer artículo ha sido indexado al sistema astrofísico de NASA y se toma en consideración para las futuras misiones como es la Luna y Marte para medición de radiación en el espacio. Nosotros nos enfocamos en dos líneas que son detectores activos y pasivos. Detectores activos te dan la medición de la radiación en tiempo real, lo cual es muy importante para que los astronautas no sufran algún deterioro en su salud. Y los detectores pasivos, con los cuales medieron este reconocimiento, puesto que propusimos y es viable medir la radiación a través de sal, cristales de sal del mar muerto, porque son minerales naturales que son muy sensibles a la radiación y la podemos medir a través de ellos. Otro aporte importante que realizamos es que los astronautas tienen dos actividades primordiales, actividades dentro de la nave y fuera de la nave. La fuera de la nave son las camionetas espaciales. Entonces, cuando te encuentras fuera de la nave estás a temperaturas bajo cero. Es un ambiente muy rígido porque tienes mayor cantidad de radiación interactuando contigo, tienes la temperatura bajo cero. Lo que hicimos en el Instituto de Ciencias Nucleares con el doctor Epifano Cruz Zaragoza, replicar las condiciones de baja temperatura y irradiar nuestros materiales y mostrarles al mundo cómo es que cambia la respuesta cuando estás a baja temperatura recibiendo radiación y cuando estás a temperatura ambiente recibiendo radiación. Esto fue muy considerable para poder ajustar todos los instrumentos de medición. Nuestra pasión, nuestro amor por las cosas nos hace que el día de mañana seamos un árbol fuerte, que demos oxígeno a nuestro país, un oxígeno de cambio. Pero la fuga de cerebros es algo muy importante porque es alarmante, de que los mejores cerebros que llegan a otros países son mexicanos. Y muchos dicen que no hay oportunidades en su país, por eso es que lo dejan. Gracias.